Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vamos a nunca! En Hechos capítulo 15 versículo 36, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos otra vez a visitar las ciudades a donde hemos predicado el Evangelio para ver cómo están nuestros hermanos, pastor, evangelista. No es justo que usted zumbe la semilla y se olvide del crecimiento. Es necesario volver donde has predicado para revisar, para ver a los hermanos, para animarlos y para ver cómo están. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.